A la vista de la unidad que ingresa al corralón, se trata de un Chryler Atos 2001 color blanco con inventario 14BR B0180, voz inventario de la unidad vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla, no presenta unidades de luces por el mismo impacto cofre dañado, parabrisas roto, tenemos el lado izquierdo de la unidad sudo llanta con rines en buen estado, salpicadera dañada, sudo puertas con cristales y espejo exterior en buen estado, tapón de gasolina si lo presenta tenemos la parte trasera de la unidad medallón y tapa capola en buen estado, calavera izquierda en buen estado calavera derecha en buen estado también, la fascia un poco raspada tenemos el lado derecho de la unidad sudo llanta con rines en buen estado sudo puertas con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado la salpicadera dañada por el mismo impacto tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar palanca de velocidad si funciona el tablero en buen estado, no presenta estéreo aquí vemos la fascia delantera, toda dañada aquí vemos su llave de encendido si abre el switch, si es su llave los asientos tienen forro pero se ven en buen estado asiento trasero también en buen estado tenemos la cajuela de la unidad, totalmente vacía, nada más se encuentra el extinguidor y sus dos bocinas, nada más tenemos el motor de la unidad, ahí vemos su batería, está rota por el mismo impacto filtro dañado también, por el mismo impacto el motor se encuentra dañado en la parte de arriba, lo que es la tapa el radiador dañado también, el ventilador se encuentra igual dañado depósito de líquido de freno roto pero el mismo impacto también y y y y y